Vamos a ir aquí a la compatriota, también del Comité de Víctimas, con la foto de su hermano. Gracias. Bien, mi nombre es Carmen Labrador. Él es mi hermano Jesús Orlando Labrador. Él es una de las víctimas de 2014. El suceso pasó sobre el 22 de marzo, el día 22 de marzo de 2014, en el Estado de Mérida, en la Cardenal Quintero, donde mi hermano estaba con mi tía. Iban a compartir un almuerzo, como todo, personas andinas, son muy unidas en ese territorio, en esas regiones, son muy unidos y compartimos mucho con la familia. Bueno, eso fue un día sábado. Y él se encontraba allí almorzando con mis tías, con mi tía y el tío. Y él, cuando ya se iba para su casa, ahí en Mérida, a las 5 y 25 de la tarde, él salió para irse. Y en ese momento se apareció unos francotiradores en la azotea de los edificios de ese sector, en la Cardenal Quintero. Ese sector estaba trancado por escombros, basura. Bueno, las guarimbas, en ese entonces, ustedes recuerdan, estaba todo trancado. Y no se podía pasar, era con permiso que se tenía que pasar. Pidile permiso a ellos, los que trancaron la calle. Y mi hermano, pues, pidió permiso y se trasladó y caminando normal, aparecieron esos francotiradores y empezaron a disparar a las personas que estaban en ese lugar. Y él, lamentablemente, recibió un disparo y hubo cuatro heridos. Y lamentablemente, pues, nosotros, la familia, a pesar que pasaron ya tres años, nosotros lo recordamos día tras día, todos los días, en cada momento. Porque realmente es injusto que un familiar se vaya de esta manera. Y más injusto es que no exista justicia realmente, verdadera, donde a un señor que se llama Leopoldo López, sea condenado, sancionado por unas cuestiones que se quemaron, por un edificio, por un carro. Y dónde están las víctimas, dónde están las 43 víctimas que ese señor tiene que pagar también. Es que ese señor tiene que pagar por esas víctimas, porque él fue el que llamó a la violencia el mes de febrero. Él llamó a incitar la violencia a sus seguidores, a que trancaran las calles, a que siguieran trancando calles, a que su grupo siguiera haciendo violencia, desidia, temor en los lugares que estaba trancado por Guarimba. Y entonces nos han pasado tres años y realmente todavía estamos aquí pidiendo justicia. Que realmente ese señor debe procesarle por las 43 víctimas. Y como yo siempre digo, ese señor no está preso por bonito, ese señor está preso por asesino, por asesino. Él es eso, porque aquí está la muestra. Y nosotros los familiares, las víctimas... Pero lo que pasa es que yo le digo, señor, porque la costumbre, yo soy de San Cristóbal, y yo vine para acá porque mis compañeros me informaron del acto de hoy. Y lógico que tengo que estar aquí. Ayer salí de allí a las seis de la tarde y llegué a las ocho y media de la mañana aquí a Caracas. A la lucha por la justicia, mi hermano. Y por eso es que tenemos... Tenemos esa costumbre de decirle a la persona, señor. Pero si hay que decirle así, como usted dice, pues los demás le dirán así. Pero ese señor es un asesino. Es un asesino. Y la muerte de mi hermano no tiene que quedar impune. Ese señor tiene que pagar por las 43 víctimas. Hay 43. Y para recordarles hoy, hoy 18, asesinaron a un también que se llama Julio González, que es el fiscal público, un fiscal público, Julio González, fue asesinado el día de hoy, el día de hoy 18 de febrero, el 2014. Y en el día de hoy pues sucedió eso. Y otras muertes en el día 18 de febrero. Y él fue un fiscal público. Y fue asesinado también por la Guarimba, un fiscal. Y las muertes fueron por facotiradores, por las guayas. Personas que fueron utilizadas, que de repente montaron un poste y fueron electrocutadas. Personas que chocaron con las barricadas y también murieron de esa manera. Recuerden todo eso. Todo fue incitación de la violencia. Y eso lo hizo Leopoldo López. Eso lo hizo él. Y tiene que pagar. Y lo va a pagar. Y gracias por escuchar mi testimonio. Y de verdad, apoyar esto. De verdad, apóyenos. Porque necesitamos eso. Justicia. Gracias.